Momentos Rec No corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía, y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado, y es que entiendo que a tu lado, siempre pertenecí Tú, has llegado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Me cantó una canción que te juro que estuve a punto de cortarla a la mitad y agarrarla a eso Porque no, era demasiado, me encanta, me encanta que me cante, me encanta, me encanta Podría estar horas y horas mirando y haciendo cienes, y no, no estaría Uno cuando siente algo por alguien, no está hablando todo el rato porque ya no te salen palabras y porque no se te ocurre nada Tu cabeza está bloqueada tratando de cachar en qué momento le pude dar un beso, ¿me entendió? Solo en RENG, la televisión de nuestras vidas